Un auténtico disfraz para una verdadera princesa. Roslyn Breen es el nombre de esta pequeña niña de tres años que soñaba con ser una princesa. Y aunque su madre no tiene una varita mágica como la de un hada madrina, lo que esta mujer hizo por su hija nos demuestra que para el amor no existen los imposibles. Lamentablemente, Roslyn nació con una condición muscular que le impide caminar, por lo que desde muy chiquita ha tenido que moverse con la ayuda de una silla de ruedas. Sin embargo, aunque la pequeña no puede brincar, bailar ni correr con el resto de los niños, Roslyn es una niña muy soñadora y su mayor pasión son las princesas de Disney, especialmente Cenicienta. De acuerdo con el testimonio de la madre, todo comenzó cuando descubrió que la época favorita de su hija es Halloween. Y como podrán imaginarse, Roslyn quería lucir como su princesa preferida. Así que decidida cumplirle su sueño, esta mujer hizo uso de todo su ingenio para hacer que su pequeña viva un cuento de hadas en la vida real. Con la ayuda de varias decoraciones navideñas, aros de hula y muchos accesorios brillantes, la madre de Roslyn convirtió la silla de ruedas de su hija en un auténtico carruaje digno de una princesa. La mujer cubrió la silla de ruedas con todas las decoraciones y posteriormente la rodeó de luces que iban conectadas a una batería portátil, logrando un resultado impresionante. Pero esto no es todo, ya que Roslyn, como toda una buena princesa, lució un hermoso y enorme vestido azul como el de su princesa favorita. Y una vez listo el carruaje, la pequeña junto a su madre salió a dar su primer paseo en un evento llamado Sue Goes Pool, en su natal Michigan. En donde ambas lucieron muy felices, se convirtieron en la sensación y les fueron pedidas cientos de fotografías. Ros es mi princesita por siempre y ella ama a Disney, así que Cenicienta definitivamente era algo que quería ser, señaló la madre de la pequeña princesa cuya historia rápidamente se volvió viral en redes sociales. A juzgar por las imágenes, estamos seguros que la pequeña Roslyn la pasó increíble y tuvo un Halloween muy especial. Y aunque no dudamos que haya recibido muchísimos dulces, lo que sí sabemos es que esta dulce niña tiene el mayor tesoro en casa y ese tesoro es su madre. Pero ahora dinos, ¿qué opinas de esta historia? Déjanos tu respuesta en los comentarios, cuéntanos de qué te disfrazaste y comparte este video si tú también amas a tus padres e hijos y harías lo que fuera por ellos. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en las próximas noticias.